Ay ya ya, que estará, que estará, la carrera va a intentar Ay ya ya, ay ya, que estará, que estará, que estará de guardada Ya se va a hacer la carrera, encender y vayas de atraso, que algunos saldrán perdiando, pero otros saldrán lo acabo. Voy a empezar a cantar, voy a empezar a cantar, porque traigo sentimientos, mi alma está enferma de amar, mi alma está enferma de amar, y también de sentimientos. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto he sufrido por ti! Quisiera estar a tu lado, tenerte cerca de mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto he sufrido por ti! Quisiera estar a tu lado, tenerte cerca de mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto he sufrido por ti! Quisiera estar a tu lado, tenerte cerca de mí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuánto he sufrido por ti! Quisiera estar a tu lado, tenerte cerca de mí. Tengo todas las canciones de moda, estás como Riffle, la panquita, tú ya nos soplas, el corrido del hijo desobediente y el de la Santísima Virgen de Guadalupe. Cada día te va pasando, cada día te quiero más. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuánto he sufrido por ti! Hasta el cojo la pensar Mis amigos me vacilan y se burlan de mi amor No me gusta ni el tequila, ni soy yo castigador Cada día se me hace un ciclo cuando no te puedo ver Que es un ciclo del castigo, mira tú y te quedaré Cada día se va pasando, cada día se cae un mar Y me estoy enamorando, yo no sé por qué será Y será por tu boquita, o será por tu mirar Cada día se me quita hasta el modo de pensar Mañana cuando amanezca sabe ya dónde estaré Ya no llores, mi gallita, canta, canta, por favor, veré Adiós, adiós, adiós Ya no sé si ser vida mía Que en él me tarden mis besos Te dejé toda mi vida Es una mujer bonita Ya no sé si ser vida mía